Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la materia de Seminario de Casos 2. Bueno, como parte de las actividades de Semana 1 es la presentación y yo también me voy a presentar. Yo soy la doctora Fabiola Vázquez, soy docente de posgrado de Universidad Iberoamericana y estoy enfocada principalmente en las materias de Seminario de Casos 1, Seminario de Casos 2 e Investigación de Mercados. ¿Ok? Te platico un poquito de mi background. Soy doctora en Ciencias Administrativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Aunque así se llama el programa, en realidad mi posgrado está enfocado totalmente a Mercadotecnia. Cuento también con una maestría en Logística y Distribución de la Cadena de Suministro por parte de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y soy ingeniera industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. ¿Ok? Importante mencionar que, bueno, todos estos grados los obtengo con apoyo de becas, la de maestría y doctorado con beca de CONACYT. Y, bueno, tuve beca a la excelencia académica en la licenciatura y en el doctorado por parte directamente del Tecnológico de Monterrey. También fui galardonada con una beca que otorga una empresa italiana que se llama Tenaris Tamsa y el reconocimiento se llama Roberto Roca y es un reconocimiento a la excelencia en ingeniería. Adicionalmente, bueno, a la par de mi desarrollo académico, tengo ya 10 años de experiencia en consultoría con diversas empresas tanto nacionales como internacionales. Actualmente me desempeño como gerente senior de transformación digital en una empresa francesa de consultoría y servicios profesionales que se llama Capgemini, en donde mi principal función es atender a clientes de las industrias de bienes de consumo final, muy cargado a la parte automotriz y refresquera. Y, bueno, una de las plataformas con las cuales más me conduzco es con Salesforce como parte de las vertientes que manejo de transformación digital. Todos estos 10 años han sido principalmente en consultoría. Estuve antes de Capgemini en Accenture, antes de Accenture en PricewaterhouseCoopers y antes de PricewaterhouseCoopers en Sintec, todas firmas de consultoría en las cuales, bueno, me ha permitido trabajar con diversos clientes en diversas soluciones tanto de cadenas de suministros como de estrategia comercial y mercadológica. Y, bueno, entre esos clientes figuran Mercedes-Benz, Volkswagen, Seguros Monterrey, Grupo Bimbo, Coca-Cola, México y Colombia, Mave, Renault, Audi, Seat, Porsche, Nacional, Montepiedad. Bueno, la lista es, pues, ya después de 10 años bastante amplia. Y, bueno, esto pues también me da una visión integral, ¿no?, de complementar la parte académica con la parte profesional. Adicionalmente, cuando así lo requieren ciertas empresas, doy cursos por mi cuenta, cursos de capacitación empresarial, diplomados. Me encanta escribir artículos, hacer investigación. Ese es el motivo por el cual estoy impartiendo esta materia de Seminario de Casos 2. Me encanta leer, me encanta investigar y crear conocimiento. Y, bueno, adicionalmente, bueno, soy docente en Universidad Iberoamericana. Lo fui en Universidad del Valle de México. Y, bueno, también doy clases de doctorado en Universidad de Anáhuac y de licenciatura en Tecnológico Monterrey Campus Santa Fe en Mercadotecnia. Actualmente, soy candidata a irme a una estancia postdoctoral de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. Todo parece que me voy en enero de 2019. Tal vez cuando veas este video ya ocurrió. Y, bueno, me voy a hacer un tema de investigación sobre turismo digital en México. Mi tema de investigación es totalmente digital. Es la línea sobre la cual me muevo para la publicación de artículos. En el adjunto que te voy a poner vas a poder cliquear en estos artículos que tengo ya publicados, tanto de divulgación científica como en revistas arbitradas. Y, bueno, aquí están mis datos de contacto. Vamos a estar en contacto a través de la plataforma, pero cualquier tema urgente, mi teléfono celular está a tus órdenes, mi correo electrónico personal, también que es el de Gmail y, bueno, el de Capgemini. Te lo pongo a tu disposición, sin embargo, con que me escribas al de Gmail es suficiente. Muchísimas gracias, mucho gusto y bienvenido o bienvenida al curso de Seminario de Casos 2. Espero que disfrutes mucho este camino que vamos a recorrer juntos. Y, bueno, estoy a tus órdenes para cualquier duda que tengas desde hoy y hasta acabar el curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.